Muy buenas tardes, buenas tardes, desde aquí Jacksonville en la bella Florida, miren, hoy vamos a hacer una conservita Una conserva de, miren, estas son ciruelas negras, que las compró mi esposo, pero están bien desabridas Y están, no tan buenas vaya, y duraznos, estos también están simples Así que, allá en mi casa, nosotros teníamos un árbol de duraznos, de ese corrientito, de ese que era Bueno, ya yo soy de Papantla, de por allá de Martínez de la Torre, el durazno es, es blanco por fuera, verde, algo así Y como rayando en rojito, pero por dentro es como coloradito Es otro diferente, este, tipo de durazno, pero más chiquito, un poquito, estos son grandototes, miren Y estas ciruelitas, pues les digo que, mi esposo las compró, las probaron las chamacas, mis hijas Y ya ven que aquí como son los hijos, nada más las mordieron y las tiraron Ay Dios mío, les digo, déjenlas, no las anden ahí tirando a la basura Dijen, yo voy a hacer una conserva, estos nada más se le ponen, los vamos a lavar Vamos a quitar la cáscara Y también esta ciruelita, vamos a quitar lo que es la semillita Y los vamos a poner a cocinar con canela y azúcar Para que se haga como aguadito, un caldillito o algo así Una conserva, pero no llega a ser mermelada, es una conserva nada más No llega a ser mermelada, porque está aguadito, como para comérselo con cuchara Ok, miren, ahorita es temporada de, ya vienen los fríos Entonces estos, estos se aromatiza y se huele la casa Y sabe a esto como si fuera un ponchecito Porque son frutas de esta temporada con canela Ok Bueno, es que nada más, no nada más voy a hacer el postre Sino que también ya estoy haciendo la cena Aquí ya tengo mi pollito asando Estoy aquí asando pollito Para la cena, así que me falta el postrecito Y el postrecito es Como un almíbar Es duraznitos y sorrelitas en almíbar En un almíbar nada más para comerlo así Como cualquier otro día Ok Miren, para hacer esta cabrita asada Yo nada más mariné el pollito con este mojo Ese mojo criollo que lo venden ahí en las tiendas A mis panas, miren Nada más le puse sal Para complementar Porque no, eso, con ese mojo no es suficiente La sal que trae Es lo único que le puse Pero si usted no tiene este Póngale limón, sal, unas naranjas, unos limones A lo que usted crea que se va a comer Y es su sabor Este ya quedaron, miren Le falta una nada Ya, ya está quedando Le falta poquitito Pero vamos a seguir haciendo El almíbar de las frutitas En lo que está el pollito Ahí lo tapamos Y seguimos Miren, aquí ya pelé Encontré ahí unas manzanitas Que tenía yo también por allí Así que para que el almíbar No nos ande por allí Costando, quitándole las basuritas De las cáscaras Ya ves que esos pellejitos Son molestosos Entonces pelamos todo Miren, aquí tengo manzanita Aquí tengo las ciruelitas Miren, ya las piqué Ya les quité el huesito Miren, ya las pelé También Miren, aquí están los duraznitos Estos duraznos Ya les quité la cáscara Ya todo está listo Lo vamos a poner En este tratecito Que está más grande Miren Miren, para este tanto Aquí le vamos a poner Solicientes rajas de canela Y Ya será azúcar a su gusto Porque Como les digo Que les falta Azúcar a las frutitas Le voy a poner Como lo de una taza Miren, nada más Para comer almíbar Así con un vasito En un vasito En la tarde Como postrecito Lo ponemos a cocinar Miren, ya va a empezar a hervir Para una vez que empieza a hervir Va a pasar aquí Como 40 minutos Porque se tiene que deshacer Bien, bien Nuestra frutita Que esté suavecita Por eso la pelé Porque a la hora De estarla comiendo Ya ve que La cascarita Siempre es molestosa La se la dan uno quitando Para el té Pues no importa A veces se la ha hecho Una entera Pero para hacer así Almíbar Tiene que ser Delicadamente Peladito Sin nada de Huesito Ni nada de eso Miren, aquí ya quedó La carnita asada Para la cena Ya se desocupó La parrilla Ahora esperar Que quede el postrecito Miren, este es el postrecito Del día de hoy Porque nosotros aquí en la casa Acostumbramos Que el arroz con leche Que la avena Que el cereal Que pan Plátanos con crema De todo Siempre buscamos un postrecito Para la hora de terminar Para terminar de cenar Aquí unas fresas con crema Cualquier chuchería No se crea Siempre buscamos cualquier chuchería Para comer Para como Algo dulcecito Al finalizar la cena Siempre es bueno Nosotros bueno Así Nosotros sí acostumbramos Bueno, yo sí acostumbramos A mi familia Y ahora pues Si nos Hasta fruta picada Fruta con chile Que hay sandía Comemos sandía Que rebanadas de melón Lo que sea Pero algo dulcecito Al finalizar La jornada del día De la cena Después de la cena Siempre se apetece algo Un pan con leche Un vasito de leche Nada más así Cerealito La cosa es que Siempre nosotros Para el desempanse Dice uno Dame algo Para el desempanse Para cuando estaba rigón También cualquier rato Les hago las gorditas de harina Una gordita de harina Que mi mamá nos hacía Cuando hacía frío Este Así nada más Sencillitas Sencillitas Nos las ponían En el comal Después de echar tortillitas Nos hacía esas gorditas de harina Bien sabrosas Así Sencillas Es como como uno En el rancho No crean que come uno Del diario carne Nosotros ayer comimos Col Morada Frita Con frijoles Y una salsita de chiltepín Porque ya tienen mis matas De chiltepín Y esto fue lo que cenamos ayer Con un pedazo de queso Y ya se hizo No crean No crean Todos los días No comemos carne También comemos huevitos Ahí Con frijoles Huevitos hervidos Con unas enchiladas Ay Dios mío Ya ni les cuento Jejeje Miren yo aquí Estoy desbaratando Tantito Los 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 pedazos Que se hicieron Grandotes Es para que se le concentren Bien los saborcitos De la canela Si usted quiere Ponerle clavitos También pongale clavitos Esos son buenos De olores Pero yo por lo general Nomás le pongo Canelita Con la canelita Y el azúcar Con eso es más que suficiente Miren una vez Que ya pasaron Los 40 minutos 40 casi una hora Ya le apagamos A nuestro Almíbar Miren nuestra caneta La vamos a acompañar Con unos frijolitos Aquí está deriviendo Una salcita De chiltepín Que hice ayer De las matitas Que tengo ahí atrás Miren A esta la salcita Miren esta es la cera De nosotros los ramos Hoy hice pollito Asado Allí Antie La semana pasada Hice unos chilitos Sonorios en minero Mejor dicho Sonorios en escabeche O como le llame usted Yo creo que aquí Tenemos salcita De chiltepín Miren yo ayer Hice esta Para que les voy a mentir Que este está recién hecho No Este es una Mermelada O un almíbar Como usted le llame Miren Esto Yo lo hice ayer Miren Ahorita está bien frío Así le gusta a mi esposo Frío Así que Lo reservé Para hoy Y hoy Ese va a servir Para mañana El postrecito Miren Así se ve Entonces así se lo come uno Así Miren Espesito Espesito Miren Con bastante canela Miren Es un almíbar De las frutitas Que pusimos Miren Miren Así están La ciruela Y el durazno Allá Ahorita le puse Le puse unas manzanitas Pero Aquí tiene Ciruela y durazno Y pura canelita Miren Aquí están los frijolitos Ahí está la carnita Y ya Lo que quiera uno Acompañar Con Zanahorias en escabeche O salsita Opcional Bueno Me despido de aquí Jackson y la bella Florida Deseándoles feliz tarde noche A donde quiera que nos vean Que Dios nos bendiga A todos enormemente Bye bye Saludos enormes A mi amiguita Loisa Moreno Que ya anda por ahí Bendito Dios Anda con bien Ya se compuso Se mejoró de la salud A mi amiguita María Barrón A todas mis amiguitas Mi amiguita La que me ve Desde Martínez de la Torre De por allá Mi paisana Saludos enormes Amiguita La de Martínez de la Torre Veracruz Y a todos Mis amigas Mi amiguita Patricia Mi amiguita Ay Dios mío Se me va el camión Saludos enormes A todas A mi amiguita Cocina Saliciense A todas mis amiguitas Disculpen Pero ahí cuando me escriben Yo ahí les contesto Ahí estoy Lo que pasa es que Voy a estar bien Ocupada Y aquí Pero miren Aquí está la cena De hoy nosotros Frijolitos La carnita asada Los chilitos La salsita Y el postrecito Le digo que nosotros Siempre acostumbramos Bueno yo lo acostumbro A mi familia Que el postre Al finalizar El postrecito Miren aquí ando Aquí ando No crean que no Aquí ando Apurada Probando de todo También Por eso miren La barrigota Somos de buen comer Bendito Dios Hay que comer Y eso que dele Gracias a Dios De todo Porque nos va bien También porque No nos va bien Porque por algo Dios hace las cosas Bueno Bye bye Saludos enormes A todos Que Dios los bendiga A todos Y gracias por ver Mis videos Bye Miren este postrecito Cuando se enfría Se hace un color Moradito Por lo mismo De la canela Miren ahorita Como apenas Está recién hecho Ahí tiene que reposar Y ya va agarrando El colorcito moradito De la canela Miren Ahí déjenlo Para que se enfríe bien Que quede bien sabroso Este es De lo que nosotros Allá en mi pueblito Este lo hacía mi mamá Y nos lo daba de postre Porque ya ve que Los ranchitos No andamos ahí Con No vivimos En la ciudad Eso es lo que hay Ahí en la casa O yuca Nos hacía dulce De yuca Dulce de camote De todo lo que había Ahí a las orillas De las linderos Como quien dice En las orillas De linderos Había mucho que comer Bye Miren aquí En Jacksonville Está todo nubladito Ya son casi Son seis y media De la tarde Al otro mes Dentro de dos meses Exactamente Va a estar cambiando El horario De invierno De verano Como se podría decir Ah el horario De invierno Miren Es temprano Pero Ya está oscurito Como que Y también amanece Hasta siete y media De la mañana Todavía está oscuro Bye Bye